EL INDIVIDUAL, LE CAEN DOS A LA MARCA, UNO DE ELLOS MÁS DUEÑA, EL OTRO JAVIER SALAS, CENTRO, BUSCANDO A GUIÑÁC, GOL NO. SEGUNDA LLAMADA, SEGUNDA, Y AHORA FUE DEL FRANCÉS, CRACK. SÍ, SON COSAS QUE PUEDEN PASAR, JUGADORS, COMO QUE UNO SIEMPRE HACE UN BUEN DESBOR DE FÍJATE DE DONDE SE MARCHA, Y QUÉ BUEN CENTRO MARCA EN EL SEGUNDO PALO DONDE LLEGA GUIÑÁC. HÍJOL, ERA PARA MUCHO MÁS. YO CREO QUE LE QUISO PONER TAN FÁCIL QUE BOLÓN SE VA. EL ATLAS NO CUENTA, NO SOLAMENTE CON SU MEJOR GOLEADOR, SINO CON SU MEJOR HOMBRE OFENSIVAMENTE, QUE ES MATÍAS ALUSTIZA. HOY TAMPOCO ESTÁ. UY, SE EQUIVOCÓ RABEL MORRISON. LO ECHÓ, LO ECHÓ, LO ECHÓ, SE EQUIVOCÓ RABEL MORRISON. SIN VER LA REPETICIÓN, YO CREO QUE PAUL DELGADILLO ESTÁ EN LO CORRECTO. SÍ, LE DEJA LA PLANCHA. LE DEJA LA PLANCHA. PERO NO VA CON TACHONES ADALANTE. ¿CÓMO QUE NO VA? ¿CÓMO QUE NO VA? DERECHITO AL EMPEINE, CLARO. PERO NO TIENE LA MENOR DUDA. SÍ, HOMBRE. SE LE VA LARGA LA PELOTA Y TIRA LA PLANCHA. NO, NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. EL VERONES PARA LOS TIGRES. QUÉ PELOTA DEL POLLO, QUÉ PELOTA DEL POLLO. EL CHACA RECORTA, ZURDAZO, GOLAZO, 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 GOLAZO. GOL. QUÉ GOLAZO, DON CHACA, QUÉ GOLAZO. 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 QUÉ BALÓN PUSO EL POLLO DUEÑAS AL ESPACIO. QUÉ RECORTE HIZO EL CHACA, QUÉ NIS MESI. Y DESPUÉS, ZURDITA, PAPÁ, BAJO, EL PRIMER ZARPASO AL ZORRO. 1-0, FÉLIX. SÍ, LE GANA POR COMPLETO LA ESPALDA. ATABÓ EL PASE DEL POLLO DUEÑAS. RECIBE CON MUCHA CALMA. EL PASADO. SE DEJA LLEGAR AL HUESO REYES. LE HACE UN EXTRAORDINARIO RECORTE. Y DESPUÉS TIENE EL TIEMPO. PENAL. PARA CRUZAR SU ESPARO. EL PASADO. AHORA ESTÁ MARCANDO PENAL PAUL DELGADILLO A FAVOR DE LOS ROJINEGROS DEL ATLAS. PENAL A FAVOR DE LOS ZORROS. ERIC LÓPEZ. SÍ, ES GARDICA EL HOMBRE QUE CONSIGUE LA FALTA. SE METIÓ AL ÁREA. Y ME PARECE QUE ES HUGO ALLALA EL INTENTO DE QUITARLE LA PELOTA EN EL RECORTE LO TOCA EN UNA PIERNA, LO DESESTABILIZA Y BUENO, AHÍ ESTÁ LA FALTA Y EL PENAL MARCADO POR POL DELGADILLO. PUEDO TOMAR POCO DE AGUA. ES TABÓ. ES CRISTIAN TABÓ EL QUE ESTÁ DENTRO DEL ÁREA. HÍJOLE. SÍ ES PENAL. ES HUGO ALLALA. VE LA PIERNA DERECHA COMO LA ARRASTRANDO. PERO ARRIBA ESTÁ EL EPUJÓN. LA VA ARRASTRANDO PORQUE SE LO LLEVA ARRIBA. BUENO PENAL PARA EL ATLAS. CARAGLEO. AL COBRO. CONTRA NAGUEL. TODO LISTO. 3, 2, 1, FUEGO. GOL. 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 DE LA FURIA. LO COBRÓ PERFECTO CARAGLEO. SURDITA PAPÁ LA PUSO EN EL ÁNGULO. ESPECTACULAR. ESPECTACULAR. TRANQUILIDAD. Y FÍJATE QUE GUZMÁN ESPERANDO BALÓN QUE PASA POR MEDIO. POR LA MANERA QUE ESTABA COBRANDO CARAGLEO. PERO FÍJATE AL FINAL DONDE LE PONE ESPECTACULAR. UNA GRAN TRANQUILIDAD. A MÍ ESTOS ME GUSTAN. QUE TIERAN CON TRANQUILIDAD ESTOS PORQUE ES ALGO IMPORTANTE. DAN TAN. CARIOCA CON TORRES NILO. AQUINO PEGADO A LA LÍNEA. VA CONTRA MADUEÑA. PREFIERE SACAR EL SERVICIO AL ÁREA CHICA DONDE PEGA UN GRITO Y SE QUEDA CON ELLA ÓSCAR USTARI. Y DESPUÉS COMPROMETE LA SALIDA Y LA PERDIÓ. EDU VARGAS LA APUNTEA PARA GUIÑAC. LINDEROS DEL ÁREA. EDU SIGUE EL CHILENO. SIGUE VARGAS. SIGUE VARGAS. SE EQUIVOÓ. QUISO APOYARSE EN CARIOCA Y NO LO CONSIGUIÓ. DESPUÉS EN LA APERTURA PARA EL POLLO DUEÑAS. EL POLLO AMAGO. AHORA ENER VALENCIA. ENER. QUÉ BUENA BARRIDA DE DANIA ARRIOLA. EL REBOTE SIGUE SIENDO DEL CONJUNTO FELINO. TODO ESTO GRACIAS A USTARI. EL POLLO DUEÑAS ES EL QUE IMPACTA DIRECTO AL ARCO. QUÉ ERROR LO DE USTARI. QUÉ ERROR LO DE USTARI. POR QUÉ TIENE TANTO PRISA. QUÉ ERROR LO DE USTARI. QUÉ ERROR LO QUE TIENE. Y NO SE LE DABA GUIÑÁC. A JURGEN. ASÍ QUE PUDIERA SER LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE LOS TIGRES. ENTRAMANCHÓN DE PENAL. VA DANIA ARRIOLA. POR AIRE GANA JUNIÑO. RÁFA MARQUES QUIERE GANAR EL REBOTE. SE IMPONE JAVIER AQUINO. DESPUÉS ESTRELLA CON ENER VALENCIA. RECUPERÓ BRAYAN GARNICA. Y AHORA VIENE EL SERVICIO PARA CARAGLEO. NAWELL. PEDIAN PENAL. HÍJOLE. YO CREO QUE SÍ HAY. 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 YO CREO QUE SÍ HAY PENAL SOBRE CARAGLEO. MÁS ALLÁ DE QUE ALCANZA A SACAR EL REMATE. INAWELL SE LA ENCUENTRA. YO CREO QUE ESO ERA MÁS PENAL QUE EL QUE MARCÓ EN EL PRIMER TIEMPO. YA VAMOS A VER LA REPETICIÓN. A MÍ TAMBIÉN DE PRIMERA. ME PARECE QUE SÍ HAY PENAL. YO CREO QUE EL RECLAMO DE CARAGLEO NO ES TAN AIRADO. YO CREO QUE MÁS ES DE FUERA DE JUEGO Y DE PENAL. SE TROPIEZA CARAGLEO ENTONCES. YO CREO QUE CUIDÁNDOSE DE FUERA DE JUEGO PARTE POCO MÁS LENTO. CINCO HOMBRES AL REMATE. VENDÁ EL HUESO REYES AL COBRO DE PIERNA ZURDA. TIGRES HAGAZAPADO EL HUESO EN EL PRIMER POSTE EL SERVICIO. EDU VARGAS DE CABEZA. DESPUÉS PEGA UN GRITO. NAWELL SE QUEDA CON ELLA. A VER. A VER. NO. NO, NO HAY NADA. NO, NO HAY NADA. NO HAY NADA. PERO MIRA DESPUÉS LA FORTUNA PORQUE LA PELOTA.